No queremos más héroes, no queremos más héroes, no queremos más héroes, que mueran por la paz. Bueno, lo que veo es un parlamento muy laborioso. Hoy viene una orden del día con temas que no podemos abusar de su generosidad y traerlo de su orden del día. Por lo que me voy a seguir al protocolo formal. Me ha pasado un vocativo para tener que hacer toda esa formalidad, esa cosa. Yo que vengo de la escuela de Pepe Ló, que no soy tan protocolo, con respecto a ustedes, tengo que someterme a él. Senorable diputado, hermano y amigo, José Antonio Alvarado Correa, presidente del Parlamento Centroamericano. Honorable miembro de la junta directiva de este Parlamento. Eselentivos señores embajadores aquí presentes. Eselentivos señores embajadores de los países observadores en este Parlamento. A nuestro directo amigo, el embajador de la República Dominicana, Erick Fernández, que nos acompaña aquí con una delegación de nuestra embajada. Agradecemos, hermano, lo que hiciste el amor en nombre del país. Y la excelente hospitalidad cardíacónica que llevamos aquí nos ha brindado el nombre de nuestro gobierno. Lo agradecemos. A la junta directiva de la República Dominicana, la activa Hermes Adnó, nuestra presidenta, que trabaja bastante en nombre de ustedes. Al presidente sabiente, don Armando Valdárez, que hizo posible que nosotros tuvieramos este vínculo que hoy estamos cosechando. Armando, nuestro cariño y nuestro respeto de siempre. A doña Magira Estabares, que era miembro de la directiva en aquella oportunidad. Bueno, queridos amigos, agradecemos infinitamente en nombre del gobierno de la República Dominicana en ustedes habilitar este espacio para recibir un producto que es la materia prima, surge de aquí, de este Parlamento Centroamericano. Y como la materia prima es de este Parlamento Centroamericano, no hay duda que el producto es bueno. Y digo que el producto y todo insumo son de aquí, porque en esta colección de libros que traemos, está la memoria de ese seminario internacional que debimos a casi 52 parlamentarios centroamericanos, de 5 países. Se trasladaron como a 38 y se incorporaron a otro tanto de la República Dominicana. Para nosotros fue una gran experiencia, no solamente por la calidad del debate, por los aportes que hicieron los parlamentarios centroamericanos, sino porque fue una excelente oportunidad para la confraternidad, el diálogo bilateral, y entrechar los vínculos institucionales entre sus respectivos países y la República Dominicana. Lo menos que podríamos hacer nosotros es lo que en nombre del gobierno hemos hecho, sacar una edición de lujo, como decía el presidente, amigo y hermano José Antonio, como dicen los biblios, un libro con tapa dura, con camisa, un coro. Entonces, para que quede para la historia, pero debo decirle que ese material bibliográfico que ya tenemos son materiales de consumo que tienen los diferentes participantes en estos seminarios, en estos diplomados, que en todos los largos y anchos del territorio nacional de la República Dominicana que estamos compartiendo. Pero no nos hemos quedado, como decía el embajador Juan Guillermo, en el Banco del Territorio Nacional. Recientemente estuvimos en los Estados Unidos de Norteamérica y pusimos a circular estos libros con universidades muy prestigiosas y ya en estos libros más de 30 gobiernos latinoamericanos lo tienen. Porque lo distribuimos en la reunión de la CELAP en Gisto, Ecuador, donde formamos parte de la delegación oficial acompañando al señor presidente de la República, licenciado Don Emilio Medina Sánchez, y tuvimos la oportunidad de entregar ese material en nombre del gobierno dominicano. En la recién reunión de la CELAP, preparativa de la próxima cumbre de la CELAP, que va a ser en la República Dominicana en transcurso de este año, en una reunión de trabajo con todos los cancilleres y miembros de la CELAP, también entregamos esta colección de libros en nombre del gobierno dominicano. Y lo que queremos llamar la atención es no quedarnos en el esfuerzo de nosotros, los dominicanos, sino que encontrar la resistibilidad, la comprensión y la amplificación de cada uno de ustedes en sus respectivos países. Porque la integración no es una coyuntura, la integración no es un modismo, la integración más de coyuntura o modismo es una necesidad para los países pobres, pequeños y dependientes. Nosotros debemos aunar esfuerzos para identificar de manera común nuestras necesidades, nuestros problemas y para de manera común enfrentarlos y juntos luchar por la solución de lo mismo. No es lo mismo que nosotros nos presentemos a la Unión Europea a tratar un tema cual que sea, económico, medioambiental, cultural o político, o geopolítico, con que lo hagamos mediante de un bloque de países latinoamericanos y caribeños, que identifiquemos los puntos que nos afectan, que identifiquemos nuestras necesidades y que de manera común podamos presentar a esos bloques de países grandes, desarrollados e industrializados. No es lo mismo. Por eso, nuestro gobierno valorando la importancia de los procesos de integración que no es nada nuevo, estos esfuerzos vienen de más de 200 años. Últimamente se va a celebrar un aniversario más del Congreso Anfitriónico de Panamá, que tiene ya casi de 200 años. Solo que la realidad del mundo de hoy, un mundo globalizado y terminificado, nos exige que de manera concreta y puntual podamos hacer el sacrificio de ponerle ambiciones o orgullos individuales o de nación y que pongamos, como dice una consigna interna de allá, primero la gente. Tenemos un aniversario para la gente, para nuestros conciudadanos, proporcionarles mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida y esa es la responsabilidad de los gobiernos. Los gobiernos no importan en su tipo tipo de ideología, su tipo de religión, su tipo de color, yo creo que la parte urbana, la parte de la gente, tenemos que priorizarlo. Y planteando una política de unidad, planteando una política de integración dentro de un marco de igualdad, de respeto y de soberanía, nosotros podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Es una responsabilidad de todos los gobiernos legislar a favor de su pueblo y que al final de la jornada, cuando haga un cortejo estadístico de lo que encontraron y de lo que resolvieron, se podría juzgar si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Nosotros sabemos que el mundo anda un poco concursionado. Afortunadamente, nuestro continente, nuestra región centroamericana y caribeña todavía no ha estado padeciendo la turbulencia que se está presentando en alguna latitud del mundo. Y nosotros debemos contribuir para que esa turbulencia no llegue al continente latinoamericano, no llegue a la región centroamericana y no llegue a la región caribeña. Y yo creo que la integración es un excelente escenario para prever, para elaborar política, para brindar nuestras naciones, para evitar que esa turbulencia llegue a nuestro territorio. Tenemos que deponer y en este Parlamento hay varios presidentes. Aquí lo voy a identificar a nuestro amigo Pepe Lobo que le tocó asumir la presidencia de su país en medio de una turbulencia y que justamente lo conocí en el Palacio Nacional de la República Dominicana buscando soluciones a esa turbulencia. Y la turbulencia estaba afectando a un íntimo amigo mío que él lo sabe, a Mercelaya que también había sido miembro de este Parlamento y le tocó facilitar una transición en una coyuntura histórica muy especial en su país pero hoy su país y el mundo tiene que reconocer que es una transición con el menor trauma posible en medio de esa turbulencia por lo que nos sentimos halagados de compartir la amistad con este ciudadano del mundo que garantizó esa transición en medio de esa turbulencia. En nombre de la paz. Podemos encontrarlo con otro del presidente Martín no lo habló aquí también ni lo del Parlamento otro centroamericano Álvaro Colón con quien conversé esta mañana por el teléfono entonces la mayor satisfacción de ustedes los centroamericanos automáticamente y nosotros los dominicanos termina nuestra gestión de gobierno automáticamente cae como parlamentario centroamericano como está Pepe ahí sin ningún tipo sobre salto con su tacita de café y que ninguno de ustedes tenga que increparle tú fuiste capaz de esto tú sometiste tu país a esto no todas las cosas son perfectas porque los gobernantes de turno no tienen la balita mágica para darle solución a los grandes problemas y sobre todo en periodos tan cortos de cuatro años cinco años aquí ahora los planes de desarrollo se están haciendo por 15 20 años a largo plazo y cuatro años un cuatreño realmente no ayuda a resolverlo todo para observar una parte y se sienta la base por otra y de acuerdo a las normas que se elijan esos países tendrán la oportunidad de ir por más y esto es el problema de diría a ustedes si están de acuerdo por ir por más o no en el caso de la ley pública el pueblo de tu marco democrático y soberano podrá decidir si el presidente Medina lo puede premiar por cuatro años más o si no ya es una voluntad libérrima soberana de la población por eso cada gobernante con los soportes institucionales debe interesarse en pensar primero en la gente y los parlamentos son fundamentales porque los parlamentos muchas veces son cómplices de la cosa buena o de la cosa mala porque no se hacen esos festivales de empréstito y el parlamento y el parlamento se lo aprueba alegremente a veces aprovechándose de una mayoría aritmética que tiene determinado partido gobernante termina endeudando el país que la décima generación no sabe cómo se va a pagar por eso por eso ustedes son el ángel de la guardia de los intereses de los indefensos y cada legislación cada voto que ustedes hagan para levantar sus manos tienen que hacerlo en base a la conciencia y en base no le convenga su partido muchas veces los intereses particulares o grupales hay que sacrificarlos por los intereses de la nación por los intereses de la gente y legislar en función de los intereses de la nación los intereses de la gente por eso ustedes tienen una gran responsabilidad porque ustedes no solamente están legislando para un país ustedes están legislando para una región en la cual nosotros como dominicanos estamos tomamos parte de este espacio y de lo cual lo agradecemos es de ahí que esto esta bibliografía que ya le hemos entornado a algunos de ustedes sabemos que ha sido insuficiente pues imagínense ustedes habrán utilizado un transporte marítimo para traer esto no a él lo que así le prometemos que lo que le falten los libros en corto plazo se lo haremos llegar ya le han dicho que quedan 15 o 20 tenemos como algunos 8 o 10 todavía por aquí serían menos serían unos 10 se lo vamos a hacer llegar pero sobre todo lo que queremos es agradecerle a ustedes su atención su cooperación y saber que pueden contar con nosotros con el ministerio y a nombre del presidente Andino Medina el cual le transmito un saludo cálido de su parte quien autoriza y hace posible que estemos aquí conversando con ustedes pueden también contar con otro gobierno por tanto muchas gracias por su atención y esperamos seguir escuchando los libros que entregamos ustedes gracias